La Caza Sin Sentido Yo me llamo Gary Preparaos, se acerca el día Gary es un héroe de guerra ¿De verdad vais a utilizar todo esto en su contra? Demasiado bueno, es el tipo de hombre que necesita un álamo para defender Quedaría perfecto Dilo Me quiero Papá dice que ya no tenemos que tener secretos ¿Qué secretos? Jueces y colaboracionistas judíos Mira estos nombres Todos son amigos nuestros Yo estaba allí, lo vi todo Solo que no hice nada Nunca encontraremos los cuerpos, Garci Me siento sucia Pues para limpiarte trata de meternos entre rejas, es lo más importante Si no lo haces a cuantos más crees que van a matar Esto ha sido demasiado para mi Quizá mi lealtad esté en entredicho Pero quiero dejarlo Yo nunca te dije que durmieras con él Yo no dormí con él Hice el amor con él Tienes que volver allí ¿Lo entiendes? Tienes que volver a matar